Ana Botella, alcaldesa de Madrid, España, se encuentra de visita en el país con motivo de la declaración oficial de Guatemala como capital iberoamericana de la cultura 2015. La funcionaria española recorrió las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura y después llevó a cabo el cambio de la Rosa de la Paz en compañía de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Es un acto sin duda emocionante para una española como yo que siempre guardaré entre mis mejores recuerdos. Muchas gracias vicepresidenta. En este mismo lugar se firmaron el 29 de diciembre del año 96, hace ya 18 años, el acuerdo de paz firme y duradera. El último de los 12 acuerdos suscritos desde 1991 con el que se ponía fin a un conflicto armado de más de 30 años. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros brazos al mundo para exponer quiénes somos y lo que aportamos desde nuestra cultura ancestral y desde las múltiples expresiones artísticas de este bello país. Por lo mismo, la llegada de nuestra distinguida visitante, su excelencia Ana Botella, alcaldesa de Madrid, quien preside el Comité de la Unión de Ciudades de Capitales de Iberoamérica. La jefa Edil también sostuvo una reunión con el presidente Otto Pérez Molina y con Valdetti en la que abordaron temas de cooperación. Para DCATV informó Jardín Llega de la Unión de Ciudades de la Unión de Ciudad 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 de la